Vamos a ver si vecino domina muy bien el balón. ¡Hey! ¿Qué onda vecino? ¿Qué onda bro? ¿A poco sí muy crack dominando el balón? ¡Ox! Mira, 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 mira. ¡Ay papá! Hoy te traigo un reto. A ver, a ver. ¿Has visto la serie del juego de calamar? Sí, claro. Famosísima. Y conoces el juego tradicional de las sillas. ¿De las sillas? ¿Ah, de México? Así es. Ah, también. Si lo ubicas, ¿no? Buenísimo. Vamos a hacer una pequeña combinación de esos dos. ¿Va que va? Perfecto. Lo que quiero que hagas es que estés dominando el balón. Sí. Yo te voy a poner musiquita, como el juego de las sillas. Ok. Y cuando lo pare, tú también te tienes que parar. Como el juego de calamar. Exacto. Sin moverte. Ok. Pero obvio, en alguna posición, de tal manera que el balón no se te caiga, que no toque el piso. ¿Cómo ves? Ok, perfecto. Van a ser cinco formas distintas de dominar. Por ejemplo, sentado, parado, con la cabeza, etc. Van a ser cinco. No te voy a decir ahorita todas. Ok, perfecto. Vale. ¿Cómo ves? Es sorpresa. ¿Te animas? Ya está. Si lo logras, mira, papá. ¿Mil baros? Mil pesitos te llevas. ¿Estás listo o qué? ¿Te late la idea? Te lo pongo con la música. Exacto. Y al momento de que se pare, ¿cuánto tiempo me paro? Pues unos dos, tres segunditos. ¿Cómo ves? Cuando la pongas, la bolas a poner. Exacto, le vuelvo a dar play. Va. Va, te late. Perfecto. Va, ¿eh? Entonces, ¿estás listo? Venga, muy bien. No quiero errores, papá, ¿eh? Porque si se te cae en cualquiera, adiós a esos mil pesitos. Ok. ¿Con qué empezamos? Parado así, normal, clasiquito, clasiquito. Y ya de ahorita te voy a ir diciendo. Ya está. ¿Va? Venga. Empezamos. Una, dos, tres. Eso. Muy bien, muy bien. Ándale, eso es la más fácil. Eso es la más fácil. Muy bien. Continuamos. Ahora quiero que domines con la cabeza. Con la cabeza, ok. Uy, muy bien. Continuamos. Ahora quiero que domines con los muslos. Puro muslo, eso. Ahí va, ¿eh? Prepárate. ¿Para cómo lo hago aquí? Ay, eso es como, eso es como. Uy, uy, uy. Muy bien. Ahora quiero que domines sentado. Qué bueno eres, ¿eh? A ver, a ver, prepárate. No manches. No toca, no toca el piso. A ver, déjame ver. No, para nada. Muy bien. Acostado. 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 Eso. No manches. No manches. Estás cañón. A ver. No. Listo, bro. No manches. ¿Qué? Ya. No manches. No manches, bro. ¿Cuántos fueron, como cinco? No, 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 fueron varias, fueron varias. A ver. Te pasaste de lanza. Está buenísimo el juego, ¿eh? No manches. Está buenísimo. Eres un crack. Buena, buena, buena. A la orden. No manches. No manches. No manches.